El Bayern de Múnich Juega Bale Intentan recuperar el balón Álava Rubén Javi Martínez con el cuero Vaya poema de Careto Modric El pase va dirigido hacia Cristiano Ronaldo Podemos esperar cualquier cosa del bicho Ribery con el enférico Vaya jugada, podría ser peligrosa Rubén controla la pelota Gotse En gran ocasión Manifiesta, Manolo manifiesta El árbitro pita fuera de juego Sí, 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 a instancias de subjuego de línea que lo ha visto muy claro Gotse Se escapa del defensa Javi Martínez Ha parado el juego El árbitro pita Y tiene claro que es cartulina varilla Metió la pierna y parece que hubo contacto Paco Sí, es muy claro Manolo Nada que reprochar a la decisión arbitral Pero por Dios ¿Ha visto qué reflejos tiene este portero ese disparo? Este jugador no suele fallar esos disparos a pesar de la gran distancia Seguro que vuelve a intentarlo Modric Es Basz-Tiger Javi Martínez con el cuero Es Basz-Tiger, fuerza y talento unido En un futbolista Lam Rebeck controla la pelota Ha puesto fin a cualquier ataque Benzema Balón elevado hacia el internacional francés Karim Benzema Gotse Pierde el balón a manos de su rival Isco Ahí puede haber una oportunidad Cristiano con el cuero Centro al área Javi Martínez con el cuero Le vuelve a pasar el balón La defensa está atenta Y recupera Pude ir dentro Gol, 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 gol 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 Eso es un gol de Tomapanimoja Primero gol del partido Y el 1-0 sube al marcador Pase interceptado en el centro del campo Robben Lo ha bloqueado Juega con Xavi Alonso Bale El pase va dirigido hacia Cristiano Ronaldo Podemos esperar cualquier cosa del bicho Bueno la presión ante Robben que la tuvo que echar fuera Mira, el míster pide más esfuerzo y presión sobre el rival Porque fuera de casa es vital aprovechar estos buenos momentos de juego Deberán estar muy atentos Manolo a los espacios que puedan dejar a su espalda Para que no les pillen al contragolpe Cristiano Ronaldo El guardameta rechaza Saca de esquina para los madridistas Sergio Ramos Cristiano con el cuero Entra en zona peligrosa ¡Atención, atención! Ha tenido el empate en sus botas Mira lo que ha desemprovechado Por favor Y la grada ya cantaba gol, eh Manolo Habrá que armarse de paciencia Robben controla la pelota Nos vamos al descanso